La entrevista News llega a ustedes a nombre de El Petro, sigamos juntos. Ministerio de Ecosocialismo, sigamos juntos construyendo la patria socialista. Amigos de Venezuela News, nos reencontramos para seguir abordando temas importantes, temas del acontecer político nacional, muchos tienen inclusive incidencia internacional. Nos acompaña la diputada Maite García, diputada de la Sarte Nacional y presidenta de esta comisión o presidenta de la Fundación Contra el Sicariato Campesino, organización que recientemente se ha movilizado justamente para rechazar el bloqueo, las medidas coercitivas, también para pedir el levantamiento de bloqueo y la libertad del embajador Alexa. Gracias por estar con nosotros acá. Gracias. En la entrevista News. Bueno, ¿qué motivó justamente esta movilización? ¿Cómo fue el movimiento campesino que vino a Caracas? ¿Y cuáles son los objetivos que tiene? Bueno, nosotros en enero hicimos una reunión, todos los embajadores, promotores de la Fundación, y decíamos cómo nosotros podemos ayudar a nuestros campesinos, cómo podemos aportar una herramienta de ayudar a la revolución, ayudar a nuestro presidente Nicolás Maduro. Y de ahí, de ese debate, nace o surge la idea, vamos a hacer consultas sobre el impacto del bloqueo económico y financiero sobre los derechos humanos de nuestros campesinos y productores y su efecto en la producción nacional. Decía que iniciamos diciendo, bueno, podemos realizar 120 consultas en todo el país, pero cuando llegamos a San Sebastián, en el estado de Aragua, estuvimos en el Guayabal haciendo las consultas y nos reunimos allí con los campesinos y decían, no, mira, 120 consultas vamos a hacer solamente en este consejo campesino. Y de ver esa alegría, cómo ellos tomaron esa iniciativa, se empoderaron de la iniciativa, además nos daban cátedra sobre las afecciones del bloqueo económico y financiero, de qué debíamos hacer, cómo debíamos nosotros resaltar o que debíamos asumir, bueno, la denuncia, ¿no?, para evidenciar las afecciones del bloqueo económico. Y dijimos, bueno, no vamos a decir cuántas consultas, vamos a ir a todo el país y vamos haciendo la consulta sin colocarnos como un límite, ¿no? Esa fue solicitud de nuestros campesinos. Mayor sorpresa para nosotros que en junio, cuando hacíamos el primer corte de la digitalización, ya teníamos 17.913 familias campesinas consultadas, con una población de 58.906 personas. Y ha sido un trabajo que ha moralizado muchísimo y un trabajo que evidencia el compromiso y la lealtad de nuestros campesinos con nuestro país. Este estudio, ¿qué recoge justamente, no?, estratificado, preguntas que se hicieron, por ejemplo, la afectación del bloqueo, si los campesinos consideran que el bloqueo ha incidido en la merma, en la baja de materias productivas. Así es, fíjate una pregunta importante. Ellos mismos respondían, o se preguntaban, y decían, a partir del 2014, cuando nos declaran una amenaza inusual y extraordinaria, y esa es la orden ejecutiva 13.692 de fecha 8 de marzo de 2015, cuando nosotros nos declaran una emergencia, cuando Estados Unidos se declara en emergencia nacional, debido a que, según ellos y esta orden, somos nosotros una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad de los Estados Unidos. Allí los campesinos, fíjate que desde el primer día, ellos inician a decir, desde el 2014, nosotros iniciamos a tener dificultad para acceder a las herramientas, a los insumos para la producción. Y de allí en adelante hablan en las consultas, por ejemplo, del año 2017, cuando el expresidente Donald Trump inicia también con una serie de órdenes ejecutivas a asfixiar la economía venezolana, nuestra economía, y ellos dicen, bueno, de allí pasamos a un proceso, primero de no encontrar nada para la producción, y después de encontrar cosas, pero muy, muy, muy costosas, inaccesibles, para los campesinos. Y allí entonces ellos inician a responder una serie de preguntas que le hacíamos nosotros en el consulio. Por ejemplo, ¿qué porcentaje de personas del movimiento campesino, porque además entiendo lo hicieron ustedes por familia, cree que el bloqueo incidió o ha incidido en, o lo ha afectado? 92,7% dice que es producto del bloqueo económico, 92,3%. Considera que la producción agrícola en su entorno ha desmejorado a partir del bloqueo económico desde el año 2014. 92,3% es el resultado que hay en la encuesta de las 17,913 familias consultadas. Familias. Así es. Esos fueron, son encuestas, digamos, zonas por poder localizar. Campo a campo, casa a casa, conuco a conuco, como dicen nuestros campesinos. ¿Qué otros datos son reveladores en esta encuesta que ustedes han hecho? Fíjate, nosotros le preguntábamos, ¿reconoce usted los esfuerzos realizados por el presidente Nicolás Maduro y su gabinete del área económica y productiva? 89%, que son 15,942 familias, dice que sí, manifiesta que sí, reconoce los esfuerzos del presidente y su gabinete del área económica productiva. ¿Cuáles son los retos que tiene el movimiento campesino en este momento para la reactivación económica, para, digamos, apalancar, ¿no? La suma, la mano de obra, ¿no? Y trabajar conjuntamente con el gobierno nacional. Esto tiene que ver mucho con la pregunta que le hacíamos nosotros. Y dice, sí, ¿qué medidas usted implementó para producir el rubro al cual se dedica? El 9% manifestó el trueque, 15% manifestó endeudamiento, pero el 76% manifestó preparación de sus propios bioinsumos. Los campesinos en este momento, y estoy hablando de las familias campesinas consultadas, manifiestan, bueno, de que debe fomentarse o fortalecerse más esas culturas ancestrales. Porque en los momentos más duros del bloqueo, bueno, nunca dejaron de producir nuestros campesinos, a pesar de las adversidades, a pesar de no encontrar los insumos, a pesar de no tener las herramientas. Como dicen ellos, el campesino se las ingenia, el campesino se las inventa, pero el campesino siempre produce, ¿no? Y es esa fuerza del campesino y esa lealtad, ese espíritu de nuestros campesinos de no doblegarse. Y además esa conciencia de por qué nos estaban a nosotros haciendo estas sanciones, estas medidas coercitivas. Y decidieron los campesinos no dejar de producir y al día de hoy tú vas y te invito, por ejemplo, ahorita en San Juan, en el estado de Huarico, ya están los compañeros de La Garrapata, está Yarí y una campesina al frente de ese espacio productivo. Y ellos decían, nosotros cuando empezamos aquí a producir, decíamos, es un sueño porque no tenemos nada para producir. Y ahorita tú puedes ir y ya ellos tienen su propia semilla para la próxima etapa de producción. Ellos en este momento están cosechando carabotas. Además dicen, nos adelantamos por el tema de las lluvias y nos arriesgamos. Pero ya ellos tienen, para volver a producir, tienen su propia semilla. Ahora, del estado, ¿qué esperan? En materia de, por ejemplo, financiamiento, me llama mucho la atención el tema de que ellos mismos, en un porcentaje muy alto, hablan de que ellos mismos se han debido reinventar para mantener la producción. ¿Qué espera el movimiento campesino de cara a lo que es ya un avance económico, una recuperación económica que no la decimos nosotros, que inclusive la ven y justamente la reconocen organismos internacionales como la CEPAL, por ejemplo? Fíjate que están ahorita en medio de un proceso de debate para presentar un proyecto que llevan muy adelantado en Monaga. Ellos nos hablaban de llevar al estado venezolano la propuesta de un plan que le den a los campesinos, a través de financiamiento, los implementos o las herramientas para producir. ¿Por qué? Porque ellos reconocen que en un importante espacio han recuperado o tienen semilla autóctona. Entonces, ahorita están impulsando el tema de las herramientas para poder ellos continuar o que sus procesos productivos crezcan. Tienen mucha esperanza, quiero transmitirte eso y a todos los que nos escuchan, estas 17.913 familias consultadas tienen mucha esperanza en el crecimiento de nuestro país y por eso han tomado como una herramienta que consideramos vanguardia, impulsar la solicitud del cese definitivo del bloqueo. Pero además solicitar a Naciones Unidas que se pronuncie, porque decían, bueno, el silencio los vuelve cómplices del bloqueo. Pero en el momento en el que nuestros campesinos reconocen que es producto del bloqueo, el que no puedan tener acceso a las herramientas y a los implementos, bueno, dice mucho del talante de la formación de nuestros campesinos. En el momento en el que ellos impulsen, porque fue con esfuerzo propio, en el momento en que impulsen acciones como ir a Naciones Unidas, dicen, bueno, que hay precisión, hay claridad de dónde vienen los ataques, de dónde viene esta situación que no les impide, no les permite, perdón, les impide producir con la capacidad que ellos quieren producir. En torno a... Ustedes piden el levantamiento del bloqueo. Obviamente Venezuela tiene recursos, tiene el oro, tiene recursos también. Han hablado acerca de solicitar la libertad para el embajador Alexat. Hay un tema importante, inclusive él estuvo en la gestión, fue detenido, secuestrado. En este momento hay un proceso, un juicio que sigue en los Estados Unidos. Además él era o estaba en ese momento como enviado especial humanitario de Venezuela en Irán. Fíjate la madurez política, el compromiso, el amor patrio de nuestros campesinos. Nace de nuestros campesinos, nace de nuestra fundación, una campaña que se llama Yo te quiero libre, Alexat. Porque, bueno, conversando, ¿qué hacer para nosotros alzar nuestra voz en solidaridad con Alexat, en solidaridad con Camila Fabri, su esposa y su familia? Porque es evidente la vulneración de los derechos humanos. Es evidente que nosotros consideramos que no lo tienen ni siquiera detenido, lo tienen secuestrado porque él goza de inmunidad parlamentaria, entonces no lo deben tener detenido. Entonces, nace el calor de nuestros campesinos decir nosotros queremos libre a Alexat. Hay una canción hermosa de Silvio Rodríguez que dice Yo te quiero libre, libre y con amor. Libre de las sombras, de los barrotes estadounidenses, pero no del sol, de esta nuestra amada patria venezolana. Y entonces allí surgió, bueno, vamos a Naciones Unidas a solicitar el cese definitivo del bloqueo a nuestro país, el cese definitivo que se levanten las sanciones y las medidas coercitivas, pero también vamos a solicitar que liberen a Alexat y que Naciones Unidas se pronuncie, se pronuncie para la liberación de nuestro diplomático venezolano secuestrado en los Estados Unidos. Y lanzamos el 21, el Día Mundial de la Paz. ¿Por qué el Día Mundial de la Paz? Pues los campesinos somos gente de paz. Nosotros somos gente que trabaja, que produce, que está en el campo con amor produciendo los alimentos, pero también somos gente que creemos, que militamos con la paz. A pesar de todas las adversidades y de todas las circunstancias a las que nos han sometido, creemos profundamente en la paz y creemos que Alexat es un hombre de paz. Cuando no llegaba el combustible a Venezuela, porque, bueno, se apropiaron de Cipco y teníamos muchos problemas para producir combustible, Alexat fue un hombre valiente que hizo las gestiones, hizo lo consignuente para que llegara a Venezuela combustible. Y eso lo hace alguien que cree profundamente y que ama profundamente este país. Diputada, no quería despedir la entrevista sin antes preguntarle justamente, usted preside esta fundación contra el sicariato campesino. ¿Cómo está Venezuela en materia de garantía de los derechos humanos? Tomando en cuenta si, por ejemplo, observamos países como Colombia, donde es muy lamentable la situación, la realidad son innumerables, las masacres día a día. ¿Qué ha pasado en el caso de Venezuela? ¿Cómo se garantiza el tema de los derechos humanos? ¿Y qué avances hay en torno a estos procesos? Venezuela tiene un gobierno y un Estado que garantiza los derechos humanos. Yo no tengo duda al decirlo. De hecho, puedo decirte que Venezuela, nuestro presidente, la Asamblea Nacional Constituyente, por ejemplo, han creado comisiones para la verdad, la justicia, la paz y la tranquilidad pública, por ejemplo, comisiones que garantiza y velan por los derechos humanos de la sociedad civil venezolana, pero además que protegen a las víctimas del fascismo. Allí en esas comisiones se encuentran las víctimas de la guarimba, por ejemplo, las víctimas del 58 al 98, los comités de víctimas de sicariato campesino. Y, bueno, se buscan los procesos de paz, de verdad, de justicia, en los casos de nuestros familiares. Pero además, tenemos que decir que nuestro presidente Nicolás Maduro siempre ha promovido la defensa de los derechos humanos, siempre ha promovido la verdad y la justicia. Nosotros tenemos que decir, de hecho, cuando estuvimos en la Asamblea Nacional Constituyente, nosotros decíamos, no se equivoca el presidente Nicolás Maduro al perdonarlo y al pedirle al país que les perdone. Y a la no repetición, cuando se dijo, vamos a un proceso de reencuentro, de reconocimiento, porque los venezolanos no somos gente que odia, que se enfrenta, que cree en guarimba, todo lo contrario. Y puedo decir, mira, sin duda alguna, aunque hayan detractores, de lo que voy a decir, que Venezuela garantiza los derechos humanos de la sociedad civil venezolana. Además, que es una práctica del Estado venezolano y de la Revolución venezolana. ¿Podemos decir que se han reducido los casos de, digamos, de violencia, de asesinato del movimiento campesino, de dirigentes campesinos, si lo comparamos, por ejemplo, con lo que había antes en la Cuarta República? Muchísimo. Debemos decir que muchísimo. Pero además de que se han reducido, tenemos ahorita un ministerio público que, bueno, ha colocado fiscales nacionales frente a las causas de las víctimas de cigaretos campesinos, por decirte algo concreto. Tenemos ahorita, te lo comentábamos antes de iniciar el programa, por ejemplo, el caso de Ledy Carballos en los guayos de Estado Carabobos, que está en su quinta audiencia de juicio. Y nosotros estamos solicitando y estamos seguros que vamos a lograr ese objetivo. Estamos solicitando que se le condena 30 años de cárcel a la persona que cometió el crimen, que asesinó a Ledy Carballos, que asesinó a su esposo, Alexander Chiquito, y que le dio un disparo en el fémur a Samolito, su bebé de cinco meses. ¿Por qué te hago referencia a esto? Y lo podemos comparar, por ejemplo, con el Ministerio Público cuando la fiscal Luis Ortega Díaz estaba al frente. Nosotros teníamos una batalla, pero una verdadera batalla, porque los casos de cigaretos campesinos se encontraban en archivo fiscal, los sobresedían. Y al hacer esa acción, nosotros no teníamos acceso a los expedientes, por ejemplo. Nosotros no podíamos pedir que hubiese justicia porque al no tener acceso a los expedientes no sabíamos nosotros qué hacer, no nos daban ni siquiera respuesta. Te puedo decir que la primera orden de la Comisión de la Verdad cuando asume el fiscal Tarep William Zapp fue que todos los casos que estaban en archivo fiscal y que estaban sobreseguidos se revisaran y que continuaran el proceso, que se les acordara un fiscal nacional, fiscales nacional a los procesos de sicariato campesino y que se iniciaran las audiencias, que se iniciaran el proceso de investigación y desde allí, bueno, parte ese importante trabajo que se viene haciendo. Ah, bueno, que las víctimas decimos con fuerza que queremos que sean más rápidos esos procesos. Sí, eso también es una realidad que nosotros hemos solicitado que los procesos avancen más, que podamos nosotros obtener mayores niveles niveles de casos de sicariatos campesinos ya ha concluido que se les sentencie para nosotros hacer de verdad un avance y decirle a nuestros padres y decirle a todos nuestros familiares que han asesinado va a haber justicia. Aunque creemos profundamente que estas acciones, Michelle, son para hacer irreversible la revolución. La única forma en la que nosotros creemos que le vamos a hacer justicia a nuestros familiares asesinados es que la revolución sea irreversible para que su proyecto político y su ideología permanezca en el tiempo. Gracias, diputada. Gracias a usted. Diputada Maite García, presidenta de esta fundación contra el sicariato campesino, diputada de la Asamblea Nacional. Importantes temas, ¿no? Esta, sin duda, esta encuesta que han preparado y que ya han elevado, ¿no? Ante Naciones Unidas. Naciones Unidas. Se sigue desarrollando todo este proceso. Bueno, nos vemos y nos escuchamos en una próxima oportunidad por acá, por la entrevista en News. Chao.